bueno mi gente acaba de llegar el bus que nos vas a llevar hasta la isla de los delfines este es el bus que viene con el paquete que usted compra no hay que pagar absolutamente nada en este bus caben aproximadamente yo le pongo algunos 20 o 25 personas el bus dice dolphin island sea aquarium así que no hay pérdida alguna así que va para arriba después de correr aproximadamente una hora o una hora y media por fin acabamos de llegar a la playa donde nos vamos a trasladar hacia la piscina de los delfines bueno mis amigos después de escuchar una charla como se trata los delfines aún no le ponen una venda como esta negra hay diferentes colores hay negra azul y blanca eso quiere decir el tiempo que va a nadar con el cine yo tengo la banda negra que es la que dura aproximadamente una hora y media color delfines la banda azul son las que duran media hora así que ahora vamos a coger un barquito que está allá atrás no se logra ver y de ahí vamos a coger para los delfines ya una vez en el bote nos vamos a desplazar hacia una piscina improvisada que ellos mismos han hecho hacia donde están los delfines así que vamos a ver lo que tiene ahí tienen una manta raya hay varias hay como cinco o seis son totalmente inofensiva así que no le tengan miedo aquí tenemos otra manta raya ahí les estoy mostrando con el dedo también hay varios peces nadando junto a ella y esta manta raya que ven ahora es mucho más grande que la demás que han visto ahí pueden ver dos tiburones super grande parece como que estaban durmiendo porque no se movían y ahí me ven a mí disque nadando y este fue el tiburón más grande que he visto en mi vida lo vi tan cerca de mí que de una vez dije no vamos a salir de la piscina porque esto está muy peligroso bueno mi gente he decidido ver los tiburones desde un área fuera de peligro también hay varias personas observando los tiburones y la manta raya desde un área fuera de peligro que es lo mejor también por aquí podemos ver los leones marinos son totalmente inofensivo está muy bien entrenado pero lamentablemente la excursión que usted compra con su paquete para los delfines no está incluida para nadar con los leones marinos y ya cuando acaba el show usted puede tirarle foto a los delfines a los leones marinos si todavía siguen ahí porque desde que se acaba el show ellos se marchan bueno mi gente ya terminó el paseo por los delfines ya terminó la excursión así que ahora vamos al hotel así que ya lo saben si les gustó el vídeo por favor una manito arriba y no olvides suscribirse a mi canal para que youtube la avise cada vez que subimos un nuevo vídeo chau